Si no recuerdo mal, vimos el caso de un sistema cerrado isocórico como aplicación a la primera ley y encontramos o llegamos a una conclusión que establece que el calor intercambiado a volumen constante define un proceso isocórico. Es igual al cambio de energía interna. Y yo le solicité además de que usted relacione esto con una propiedad que tiene la sustancia que se llama calor específico a volumen constante. Supongo que en algún momento lo va a hacer. Bueno, me interesa plantear otro caso que sería el siguiente. Acá tenemos un dispositivo de cilindro y pistón que debe ser bien conocido por usted, dentro del cual se tiene una cierta cantidad de masa de fluido. Y entonces el espacio ocupado por esta masa, si lo consideramos como sistema termodinámico, constituye, a pesar de que se pueda mover el pistón, un sistema cerrado. Cerrado. Y el ejemplo que vamos a plantear es este. Entonces lo que estamos observando, de acuerdo con el dibujo que estoy haciendo, es que se va a hacer un calentamiento de la masa M contenida en el sistema termodinámico. Quisiera que me digan qué es lo que va a ocurrir como consecuencia del calentamiento. Es lo más probable, lo más común, con todas las sustancias puras. ¿Qué le va a pasar a la masa M cuando sea calentada? ¿Va a aumentar su temperatura? Ya, puede ser algo. Puede aumentar su temperatura, puede ocurrir un cambio de espacios también, pero ¿qué es lo que se observa acá en este dispositivo mejor? El pistón se va a mover. El pistón se va a mover. ¿Hacia dónde se va a mover? Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Eso es lo común. Salvo algún caso extraordinario en relación con el agua en donde el pistón podría moverse hacia abajo, dependiendo de la condición a la que se encuentra el agua dentro del aparato. Creo que en algún momento yo les digo que ustedes investiguen sobre el comportamiento anómalo del agua en relación con otras sustancias puras. Sería bueno que lo hicieran. Entonces, si este calentamiento se lo hace muy lentamente, quiere decir que el pistón también se va a mover muy lentamente. Entonces pregunto qué característica va a tener este proceso termodinámico como asunto notable. Cuando utilizamos esta descripción del proceso, lo que estamos queriendo decir es que usted lo aproxime a un proceso cuasi equilibrio. Si la cosa es así, ¿qué característica va a tener el proceso que experimenta la masa M? Pregunto. A ver, lo voy a preguntar de otra manera. ¿El movimiento del pistón va a ser rápido o va a ser también muy lento? Lento. Muy lento. ¿Y por qué es muy lento? Si quieren lo planteamos así, porque la presión de este lado va a ser apenas un poco mayor que la presión de este otro lado. ¿Cierto? Pero la presión acá se mantiene constante porque es la presión que resulta del peso del pistón y de la presión externa que no van a variar como consecuencia de la expansión que va a experimentar este sistema cerrado. Por lo que podemos concluir de que el proceso en cuestión va a ser un proceso a presión constante. ¿Cómo se llaman estos procesos? Isobárico. 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 Entonces, además, si es muy lento y es cuasi equilibrio, entonces todo el tiempo la presión acá en el sistema termodinámico la podemos considerar que permanece en el mismo valor, si la presión constante. Okay. La pregunta es en qué se convierte o qué ocurre con el calor que ingresa al sistema termodinámico. Entonces, la respuesta la tenemos que buscar en la aplicación de la primera ley que ya la conocemos. Así, les repito, establece que si el sistema intercambia calor o trabajo mecánico, puede cambiar su energía interna, su energía cinética y su energía potencial. Por supuesto, en este caso en particular, hay intercambio de trabajo, perdón, de calor, por supuesto, porque es lo que está dando origen a que el sistema se expanda. Pregunto, ¿hay intercambio de trabajo mecánico? Sí, estoy preguntando cuánto es este valor, si es cero o distinto de cero. Ya lo vimos antes. No, ¿por qué va a ser cero? A ver, te razonemos. No se olviden que en los sistemas termodinámicos pueden haber distintas maneras de intercambio de trabajo mecánico. Primero, porque el sistema se mueve, se traslada, rota, en fin. Segundo, porque puede haber un mecanismo de agitación o algo parecido que remueva el contenido. Tercero, porque el sistema cambia de volumen, que es una de las cosas más notables cuando se trata de fluidos compresibles. Entonces, ya examinamos que el trabajo mecánico intercambiado por causa del cambio de volumen en un sistema que experimenta un proceso cuasi equilibrio es igual al producto de P por diferencial de B. ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Las otras dos maneras de intercambio de trabajo mecánico no están presentes en este caso, porque no hay movimiento de traslación, de rotación, ni tampoco está ese dispositivo que llamamos agitador o que puede funcionar también en sentido contrario, por supuesto. Entonces, de acuerdo con esto, ya, sigamos analizando la primera ley. Entonces, hasta ahora sabemos que hay intercambio de calor, sabemos que hay intercambio de trabajo mecánico. ¿Qué signo tiene el trabajo mecánico? Va a depender del signo del cambio de volumen, por supuesto. ¿Qué signo tiene el diferencial de B? ¿Positivo? Entonces, tenemos, digamos, un DQ positivo, un DW positivo. Ahora examinemos el otro lado de la ecuación donde aparece energía interna, energía sinétrica y energía potencial. Y vamos a comenzar por el caso de la energía interna. Pregunto, ¿hay cambio de energía interna en el sistema? Sí, sí hay. Fíjese que es suficiente con decir que el volumen específico, saber que el volumen específico ha cambiado para decir que hubo un cambio de estado termodinámico. Y como U, la energía interna, es una variable de estado, entonces habrá cambiado. Entonces, vamos a poner así, porque por lo pronto, digamos, no vamos a hablar en concreto del signo. Pregunto, ¿hay cambio de energía cinética? No, no hay. No hay. Esto es cero. ¿Hay cambio de energía potencial? No. Tampoco. Por lo tanto, fíjese que yo puedo arreglar la ecuación que tenemos anotada ahí, escribiéndola así. Lo que me dice de mejor manera qué es lo que está pasando con el calor, ¿ves? Si esto es positivo y esto es positivo, entonces seguramente esto podrá ser positivo, ¿no? Lo que me lleva a establecer de que del calor que se está suministrando, una parte se transforma en trabajo mecánico de expansión y el saldo en un incremento de energía interna, es decir, energía que queda guardada en el sistema. Entonces, dejemos esta ecuación por el momento, porque es importante, y ahora prestemosle atención a esta variable de estado que presentamos el otro día, la clase anterior. ¿Cómo se llama? Entalpía. 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 Tengo que escribir que es igual a de U más P por diferencial de B, más B por diferencial de P. Y si ahora añado esta característica acá, entonces voy a decir que en un proceso isobárico, o sea, presión constante, por ser este término cero, al no haber cambio de presión, el cambio de entalpía resulta igual al cambio de energía interna más el producto de la presión por el cambio de volumen. Entonces, si esto es igual a esto, ¿cómo sería de H versus de Q? Llegamos entonces a la conclusión de que en un proceso isobárico, el calor intercambiado por el sistema con el medio exterior va a ser exactamente igual al cambio de entalpía que experimenta la masa del sistema. Entonces, fíjense que tenemos estas dos expresión, más aún, siguiendo el mismo criterio que mencionamos en relación con el cambio de energía interna. Entonces, este cambio de entalpía o esta cantidad de calor a presión constante va a estar relacionada con otra propiedad que tienen las sustancias, o sea, otra variable de estado, que se conoce con el nombre de calor específico a presión constante. Entonces, sería bueno que ustedes repasen también esto acerca del calor específico a presión constante y su relación con Q y lógicamente con el cambio de entalpía. Entonces, todo esto lo vamos a necesitar en varias ocasiones, como por ejemplo cuando estemos tocando el tema de gases ideales. Va a ser de mucha importancia que usted tenga presente estas dos propiedades conocidas como calor específico a volumen constante y a presión constante. Quisiera saber si está entendida la cosa ahí o hay algo que debemos repetir o volver a explicar. Quisiera que me digan si con el ayudante ya han hecho ejercicio sobre sistemas cerrados como aplicación de la primera ley. Por favor, alguien que me haga este comentario. Sí, ingeniero, ya se hizo ejercicio de la primera ley. ¿Para sistemas cerrados? Sí, para sistemas cerrados. Entonces, esto que estoy comentando es sencillamente o debería ser un repaso de las cosas que ya han estado trabajando. Entonces, sería bueno que ustedes me comenten si tienen alguna cuestión pendiente en relación con lo que hubieran conocido de la primera ley en su trabajo de ayudantía. ¿Los escucho? ¿Nada? ¿Hicieron algún caso como este último, por ejemplo? ¿Algún cálculo? ¿Algún cálculo? ¿Se fueron o siguen estando ahí? ¿No quieren responder? Sí, sí se hizo con cilindro de pistón. Ok. Entonces, todo está tranquilo y lo único que les vuelvo a recalcar es que ustedes revisen el tema de los calores específicos. Pues seguramente de eso no han hecho algo, ¿no? ¿O han hablado de los calores específicos en la ayudantía? No, no se ha hablado, ingeniero. Ya, entonces usted va a agarrar sus textos de física y va a buscar información sobre definición de calores específicos y su relacionamiento con estas variables U y H. ¿De acuerdo? Bueno, voy a borrar lo que está en el pizarrón, salvo que alguien quiera preguntar algo antes de que yo le pase el borrador. Bueno, entonces voy a hacer algunos otros comentarios en relación con la primera ley. La voy a volver a escribir Y en realidad este valor que estoy anotando es una variable de estado que resulta igual a la suma de U más E sub C más E sub P.